hola cómo están hoy quiero que vean cómo es tan sutil tan complejo tan hilado una cosa con otra lleva a otra no esto del abuso narcisista entonces es muy difícil cuando uno está dentro darse cuenta y justificarse lo mismo está acostumbrado a justificar al otro no sigo con los signos de maltrato pero esta vez es como se torna más raro este vídeo porque es más sutil me estoy refiriendo al abuso más narcisista las personas que están en este tipo de relaciones están como confundidas muy confundidas tienen las funciones cognitivas que es nuestra parte más adelantada de nuestro cerebro está tomada por la parte más primitiva que es la parte de acá atrás que es la que nos mantiene en alarma continua por el estrés estamos defendiendo nuestro cerebro está actuando como debe que es ok te tengo que mantener viva o vivo te tengo que mantener a salvo entonces las funciones cognitivas decrecen las funciones cognitivas y la confusión crece con el vídeo de hoy quiero ayudar a esas personas quiero dejarlo hecho que esté en mi canal para que las personas pueden ir como un recurso más cuando se trata de abuso narcisista que que sepan identificarlo los tres primeros puntos van a estar relacionados es como que son consecuencia de uno de otro entonces empecemos por el primer punto los límites se desintegran con este tipo de personalidades cuando pones el límite estas personas te critican o te hacen un tratamiento de silencio o se enojan o se hacen los ofendidos o otras reacciones que se ponen como tristes víctimas te hacen sentir como que vos estás mal desubicada o entonces vos terminas cediendo cediendo tus límites ellos lo que hacen es empujar los límites de esta forma así empujan te empujan te empujan te empujan vos pones un límite y el límite es corrido de a poquito para cual no tienen paciencia entonces igual y entonces siguen insistiendo 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 hasta que la persona más sana cede porque por el bien de la relación de la familia de los hijos de un tra puesto de trabajo según donde sea que está en la persona con mayor narcisismo patológico y maligno que usan estos métodos de manipulación para que se ponen enojados que se tienen esa reacción con esa reacción te manejan y te controlan no como vimos en el otro vídeo que el control es un signo de abuso emocional entonces vos terminas cediendo todo el tiempo que sigue entonces te sentís continuamente forzada o forzado a hacer cosas que no querés hacer no existe un límite te lo corren entonces vos te sentí forzada a acceder a hacer cosas que vos no querías hacer puede ser sexualmente un trabajo cosas que no querés hacer dinámicas en la familia puede ser cualquier tipo de cosas que se te ocurra que vos pusiste un límite del punto anterior lo cediste y te ves forzada a hacer cosas que no querés el siguiente es que estás haciendo cosas que no querés estás forzado entonces te desconoces porque ya tu identidad es así como empezás a perder tu identidad haciendo cosas que no son las que vos querés hacer así es como vamos perdiendo nuestras características nuestras cosas más lindas nuestras locuras lo que sea no las tenés más porque vas cediendo tanto que te estás convirtiendo en el abusador después porque es lo que termina pasando te terminás convirtiendo en él o ella y y esto pasa porque porque dejás de tener tus cosas porque te las te las prohíben no están más entonces vas perdiendo tus tu identidad ya te sentís como vacío como que que no yo no soy así porque porque viene de todo esto no de los límites bueno hay un tema acá que es muy extraño que quizás uno se da cuenta años después empiezan a hilar no así atar caos y es a esto es lo que pasó pero que si yo te lo digo ahora quizás te des cuenta no esta es la campaña de desprestigio esto supuestamente lo hacen después cuando ya está no está más la relación o te fuiste del trabajo ponerle o de la familia pero muchas veces pasa y siempre diría muchas veces muchas pasa cuando estás adentro de este tipo de relaciones por ejemplo vos estás todo bien con su parte que es de pareja no la relación estás todo bien con tu pareja todo bien tres comillas no aparenta que vos está contenta ponele ella y de golpe más a una red a un no sé un evento familiar o a una reunión con amigos y ves que tus amigos que tienen en común te empiezan a mirar raro como con caras raras esto pasó muchísimo lo me lo dicen todo el tiempo mis clientes no también y tengo cierta experiencia esto también vos vas a una reunión y de golpe te empiezan a mirar raro vamos como 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 así o medio que te cortan el rostro no te empiezan a mirar cuando te saludan o te ignoran miran por otro lado te miran con cara directamente me ha pasado lo tengo que decir te miran con cara desagradable como que eso es lo peor del mundo no sé con una cara a ver si me sale como es con esa esa mueca que ellos tienen muchas veces como de qué tal mis actuaciones una cara así sería como te saludan están todos muy fríos de golpe no y vos quizás ni siquiera le das bolillas a eso porque si suena tendrán un día especial no sé qué le pasará no lo puedes ver qué pasa otra vez porque te empiezan a decir cosas no muy cariñosos no que te están tratando distinto o incluso algo que me ha pasado en una institución a mí una persona de que trabajaba ahí no la conocía esa persona y tuve que interactuar con ellas me ignoró completamente no me contestó si me miró pero con cara muy desagradable y mirándome no me contestaba entonces cosas así raras y vos en el momento no le das ni bolillas quizás decís no no debe ser que yo no me cuente porque uno es más sano y se hace cargo de sus propias cosas y dice quizás bueno quizás no me escuchó quizás no pero en ese día yo tenía otra persona al lado mío que me estaba diciendo pero no entiendo por qué no te habla es muy extraño y se quedó no gracias pero se quedó como como puede ser que no no entiendo lo que pasó acá si son cosas raras que pasan eso es por la campaña de desprestigio y estos son bonos voladores y esto es pasa me siento es por eso tuvimos que aparecer con nuevos términos en la psicología porque no alcanzan para describir la la ridiculez la parte telenovelesca de todo esto no entonces vos tenés que crear nuevos términos porque no se aplica que una persona está trabajando de golpe te mire y no te hable o te mire con cara de desprecio de la nada cuando no te conocía no por ejemplo entonces la campaña de desprestigio es algo que te lo hacen incluso con tus familiares puede ser con tu familia y vos gente querida tuya ellos van y como son seductores en el aspecto no en aspecto sino en forma de comunicación a veces si en aspecto también porque los narcisistas más abiertos se ocupan mucho de su look y todo que no quiere decir que porque a vos te guste arreglarte seas narcisista por favor eso también lo tengo mucho es necesario es lindo todos tenemos un nivel de narcisismo que es el ejecutivo el que nos hace el yo ejecutivo el que nos hace hacer cosas y estar en la vida y todo eso y eso es bueno pero lo que me refiero cuando digo seductores me refiero a gente que convence que es como manipuladora y te convence y te miente y te dice medio verdad, medio mentira quiere un objetivo y listo no importa si sus valores, si es verdad, si es ético, nada ellos tienen un objetivo y quieren que eso se cumpla entonces son muy seductores por eso porque quieren convencer gente hablando mal de vos cuando llegas a tu casa no te dicen nada de todo esto al contrario ni estás enterado por ejemplo y ya se mandó toda una crítica tuya en toda tu familia tus amigos entonces después vas y te tratan medio extraño eso es otra cosa rara que pasa después esto me lleva a otro punto vos terminas cubriendo los líos de ellos eso es otra cosa terminas siendo un poco como un bono volador en algún punto porque una te ocupas de los líos que hacen y los vas limpiando porque no terminan bien las cosas muchas veces entonces vos tenes que salir a tapar agujeros como decimos acá, no tenes que salir a arreglar problemas tenes que justificarlos decirle no, disculpalo, tal cosa, tal cosa o te mienten sobre otra persona entonces vos vas a defenderlos entonces te ves defendiendo una causa que mucho no te cierra porque ellos te dijeron pero la mitad es mentira esa es otra cosa rarita, rarita que hay te ves envuelto en situaciones haciendo cosas que que no queres hacer que nunca hubieras hecho solo quizás lo tenes que hacer solo para defender a esta persona pero no te cierra mucho como fue pero vos vas a defender por amor, por miedo, obligación y culpa y esas son cosas que se sienten en relaciones así tienen un comportamiento inmaduro uno a veces se siente como que le está hablando a un niño o una niña te ves explicando cosas que son básicas que son de moral, de buenas costumbres, de hábitos por ejemplo, de terminar cosas, hacerlas bien cuando alguien tiene un problema ir de frente a hablar ellos quizás son de empiezan a decir cosas no, hay que ir por detrás y cuando empieza a caerse la máscara y vos decís, ¿cómo puedo decir? no, tenés que ir de frente a hablar con la persona por ejemplo, tenés que explicar cosas básicas básicas, básicas, incluso para cosas de diario también es muy extraño esto pero sí, tenés que explicarles cosas a veces te sentís como que estás hablando con un niño y esto tiene que ver con el trastorno en sí pero no, que no les dé pena esto porque nada de lo que ellos han sufrido justifica que ustedes sean maltratados sean la bolsa de boxeo nada de lo que alguien haya sufrido ningún trauma ni nada justifica que ustedes sean tratados mal te aíslan o terminás aislado de alguna manera ya sea por lo de la campaña de desprestigio que te empiezan a ver raro y ya no te podés ni con no te podés estar con tus amigos ni con tu familia porque fueron tomados por el abusador perpetrador, o sea, como lo quieras llamar también hay muchos diagnósticos pero yo digo narcisista como para encapsular porque no nos importa mucho el diagnóstico nos importa cómo me siento yo cuál es la consecuencia de una persona así tóxica, es una persona tóxica entonces eso es lo que te tiene que importar no te fijes tanto en el diagnóstico sino en cómo te sentís vos en qué es lo que te hace, ¿no? no importa, eso es secundario pero lo importante acá es cómo te sentís vos te aíslan porque te sentís tan desconectado de estos amigos y familiares terminás siendo aislada o aislado porque te sentís que, también tenés sensaciones de confusión de que no sos suficiente te sentís tan mal lejos de vos, lejos de tu centro de tu ser, de tu eje porque todo lo que venimos diciendo, ¿no? que fuiste cediendo límites, haciendo cosas que no querías dejaste de hacer cosas que disfrutás, esa es otra dejás de hacer cosas que disfrutás porque tu atención se centra en en esta persona, ¿no? te aíslan, quedás como aislado quedás solo te vas aislando y ellos lo que quieren es aislarte muchas veces hasta físicamente te llevan a otros países para que estés solo y no puedas tener tus contactos, tus amigos, tus amistades otras veces los hacen mudar que los hacen mudar a otro lugar en donde no tienen ni trabajo ni nada y entonces tienen que empezar de cero todo sea por la otra persona e incluso este es otro punto te sentís como que siempre estás demostrando tenés que demostrar que sos, que lo querés, que la querés o si es un trabajo, que das todo por tu trabajo entonces es una perfecta forma de sacar todo el suplemento a alguien, ¿no? es una forma ideal para extraer toda la energía de una persona te obligan a dar todo porque esa es la forma de dar suplemento, ¿no? te obligan a dar todo lo que tenés entonces te sentís que primero que nunca es suficiente segundo que vos estás mal porque nada de lo que haces con todo tu esfuerzo es suficiente ni aceptado ni apreciado te vas reduciendo desde todo aspecto porque baja toda tu estima porque nada de lo que haces es suficiente, nada es apreciado no tenés una buena recepción de ninguna forma o si te dan, se llaman breadcrumbs, que es como migajas y te dan esas migajas de aceptación que te duran poquito y vos con eso te mantenés en la relación, ¿no? pensando que tenés, te aceptan, no sé yo y ya te empezás a conformar cada vez con menos y con menos y con menos siempre te sentís como que hiciste algo mal como que no sos suficiente, como que no sos apreciado si, todo lo que haces está mal siempre algo va a estar mal entonces tenés esa alarma prendida continuamente por eso es el estrés postraumático porque estás en situación de alarma tu cerebro, tu sistema está totalmente en alarma entonces esto genera un punto siguiente problemas físicos y emocionales y mentales y psicológicos te va destruyendo estar en relaciones así te mata porque tu salud se ve afectada, ¿no? por eso el tratamiento después se centra en recuperar tu energía en autocuidado y todo eso porque lo perdiste, son vampiros emocionales te lo han sacado todo entonces tu tarea para recuperarte es hacer lo contrario y quererte cuidarte y todo eso entonces hay que rehacer ese trabajo, ¿no? que fue a lo largo de los años quizás, ¿no? en cuenta gotas te van sacando, te van sacando o a chorros, te van sacando tu energía y lo que pasa es que tu salud se ve afectada, ¿no? ansiedad es típico del abuso narcisista tener ansiedad, se desarrollan síntomas de depresión si vos empezaste a tener ansiedad en una relación y antes nunca habías tenido ansiedad atentos es atención no siempre, ¿no? puede ser por otras cosas pero si estás acá mirando este video estás indagando a ver cómo es tu pareja o tu jefe o tu familiar y vos sentís que desarrollaste ansiedad y que puede estar relacionado con eso, ¿no? porque es muy clásico que se empiecen a desarrollar síntomas de depresión y de ansiedad cuando se está con una persona así y bueno, esto lleva después a un montón y esto está para otro video ya problemas en los en el sistema porque el sistema nervioso central regula un montón de cosas, ¿no? y el estrés genera inflamación el estrés postraumático complejo el estrés genera inflamación y la inflamación es súper dañina para nuestro cuerpo físico entonces, enfermedades como autoinmunes, por ejemplo, son típicas problemas hormonales, problemas en los huesos incluso hasta hay gente que tiene problemas en caminar fibromialgia todas esas cosas que son como son enfermedades que llevan un tiempo de gestación, ¿no? y están relacionadas con la inflamación es súper importante que te vayas de esta relación si vos estás mal, vamos a ir al grano ya está ¿qué estás esperando? ¿algo peor? no te tienen que pegar para que sea abuso emocional, psicológico quizás hasta nunca te gritaron y sin embargo es abuso, ¿eh? cuando alguien socava tu autoestima, tu confianza te critica con... quizás te dan como... te dicen algo lindo, pero en inglés se llama backhanded compliments quiere decir que te dicen algo lindo pero por detrás te dicen en realidad te están diciendo algo feo y no es que vos seas muy sensible porque eso te dicen siempre sos muy sensible mirá lo mal que... ay, pero no... no seas tan sensible no es lo que te quiere decir vos estás mal quiere decir vos sos muy sensible no, vos dijiste algo hacete cargo sí, luego no lo digas entonces, ¿no? entonces, sí es algo muy así sutil pero súper dañino que genera hasta cáncer o sea, es... tenés que irte de este tipo de relaciones fin, vas a estar mejor vas a disfrutar de la vida vas a recuperar tu salud tu alegría uno cuando está en este tipo de relaciones no se acuerda lo que es disfrutar de... como antes que seguro disfrutabas de un día lindo no podés porque estás atrapado en una situación de... de angustia, de culpa de... haces todo mal es todo esto que estoy describiendo que... cuando uno está metido en esto es difícil de ver te digo, es por el sistema de alarma prendido que tenés por el estrés que no te deja razonar bien y por otras cosas que también hice videos sobre esto que es el vínculo traumático que se genera la disonancia cognitiva etc... que pongo todos esos videos os voy a... poner un link abajo cuando abren... ponen... ver más información que está toda mi información ahí y bueno, otra más por si faltaba es que siempre te sentís probando que sos una buena persona ¿querés? o sea, por eso te mantienen trabajando, trabajando, trabajando en un trabajo de más hasta que te destruyen o... en la familia te mantienen como suplemento continuo dando cosas dando, dando, dando porque tenés que demostrar que sos una buena persona porque ellos te lo ponen en duda todo el tiempo cuando es tan irónico que es clarísimo si uno lo ve afuera que hay una persona que da, 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 da y hay otra que toma, toma, toma es así por eso cuando se dice habla de por ejemplo una separación ¿no? un divorcio o algo así de una pareja donde uno es narcisista y el otro no se dice ah, 50 y 50 o se necesitan dos para bailar el tango no no, en este caso no se aplica este es, como decimos siempre el planeta narciso ¿no? entonces, no se aplican las leyes de la física natural no, no se aplica acá lo que sí va son cosas raras como estas que estoy explicando muy a veces son ridículas telenovelescas parecen exageradas por eso cuando te querés defender te tildan de loco o de loca eh entonces eh eh hay que tenerlo bien claro por eso en el video anterior dije que no vayan a decir esto porque la gente que no lo vivió la gente que no se entrenó en esto no lo puede entender porque no puede creer que exista gente así y hay muchos profesionales incluso ¿no? que no todos ¿no? que no lo vivieron quizás pero sin experiencia no sabe que hay gente así entonces atentí así que bueno espero que tengan un lindo fin de semana una linda semana si me están viendo en la semana les mando mucha energía positiva y cosas alegres y lindas así sepan que no tienen que sentir culpa ni malestar en la vida se puede estar en paz tranquilo y bien con uno mismo ¿no? eh no necesitan sentir todo por eso que que sienten con gente abusiva al lado bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado el video y nos vemos el sábado que viene si no llego no llego ya saben pero siempre los pongo igual en los videos así que bueno que la pasen bien cuídense mucho y nos vemos denle like suscríbanse a este canal y gracias por estar acá chao